Ya les digo que son los inferiores, entonces el delincuente que pagó no, como fruto delincuente, coño. Por eso que dice el país, ustedes que están esperando justicia, no esperen justicia, si este país se acabó, no hay justicia. Por eso a los ciegos se arrastran. Víctor Cácero, Margarino Armón, que al no existir pruebas que jurídicamente implique responsabilidad del encargado como cómplice de un hecho que su conocimiento a posteriori debido a que se ha implicado en compañía, discaulio, este de Tueño. Este país se va a joder cuando sigan justicia como ustedes. Ellos sabían que aquí esto iba a pasar, pero eso es lo más común que hay aquí. No lo habían dicho ya. Sabíamos que aquí está la comisión. Vájate, vájate, está aquí en San Cristóbal, tu viejo bandido, ladrón. La secretaria, ese vagabundo, ese viejo vagabundo, tan viejo y tan vagabundo. Si no, yo me voy a salir sin que usted me saque, señora, eh. Y sin que usted me saque, me voy a salir. Oye, porque no solamente yo sé el dolor que hemos sufrido para que ustedes sigan con una vagabundería. Ahora, vamos a luchar hasta morir, eh, hasta morir. Y que sepan ustedes que él lo dijo, que ahora va a sacar a Jaivita y a Guille de la victoria. Pero cualquier cosa que le pase a esta familia, quede en manos de ustedes. Partíos de vagabundo sinvergüenza. Por favor, por favor, por favor. ¿Ok? Tan viejo y tan sinvergüenza. Ya él no sabía que, yo sabía que había negociado con este vagabundo que está aquí en la esquina. Y ya sabíamos todo. El rejazo de más que la plaza de fecha se declare con un padre. El rejazo de una inmigüenza para ustedes para parar. Más tarde que nunca. Lo dice la palabra. Están quietos y con ustedes que yo soy Dios. Y más tarde que nunca la pagarán ustedes. Maldito desgraciado, coño. Hijo de puta, coño, todo. ¡Gracias!